Hola a todos, acá en MasamuneTV, bienvenidos a un nuevo Masa Informa de Monster Hunter Wilds. El día de hoy, compañeros, con una noticia muy importante, ya que todos quedamos con ganas, si ustedes recuerdan en los directos, en los trailers que mostraron, siempre quedamos con ganas de ver más, de ver más gameplay, de ver cómo era la estructura de la cacería, cómo se sentía a pelear sobre la monta, cuáles eran los nuevos elementos que se habían incorporado a Monster Hunter Wilds, y en los trailers algunas cosas se pueden evidenciar, pero otras no. Pero resulta que tenemos muy buenas noticias, compañeros cazadores, porque el director Yuya Tokuda, ha confirmado a través de su Instagram, que durante el Summer Game Fest, se juntó con desarrolladores, creadores de contenido en la feria en Estados Unidos, y les mostró a estas personas, ya estos miembros del medio especializado, una demo del juego. Al igual que ocurrió alguna vez con Monster Hunter World, se mostró una demo a puerta cerrada, a la sitio web, a creadores de contenido, donde los directores obviamente manejaban al personaje, le iban explicando a la prensa de qué trataba el juego, cuáles eran las características nuevas, cuál era la idea principal, y eso volvió a ocurrir ahora en el Summer Game Fest, y por lo tanto durante los próximos días, tenemos que estar atentos, porque muchos content creators, sobre todo americanos, que estaban allá, y algunos sitios web especializados, van a empezar a colocar sus impresiones sobre el gameplay, y lo nuevo que trae Monster Hunter Wilds. Por lo tanto en esta semana tenemos que estar muy atentos, ya que podemos dilucidar algunas de las cosas principales, que pudimos ver en los trailers, pero que a lo mejor a puertas cerradas se mostraron a más detalle. Por ejemplo el nuevo modo Focus, o no recuerdo bien cómo se llamaba, pero ese modo especial, donde uno atacaba los puntos débiles del enemigo, seguramente ahí fue explicado más en detalle, a lo mejor se mostraron otras armas en el gameplay, y a lo mejor entregaron detalles nuevos, que no ha salido hasta el momento en la prensa, y por lo tanto tenemos que estar muy atentos a lo que ocurra en los próximos días. Yo creo de aquí al jueves, ya vamos a tener las primeras impresiones de la prensa especializada, y también de algunos creadores de contenido que estuvieron ahí en el Summer Game Face en Estados Unidos, y que darán su impresión, y obviamente obtendremos más información sobre Monster Hunter Wilds, así que atentos compañeros, acá en Mazabune TV ya ha comenzado la maquinaria de preparación para Monster Hunter Wilds, y por lo tanto, todas las noticias, todo lo que nos enteremos, todo lo que os suceda, ustedes lo van a tener acá en Mazabune TV, vamos a estar al pie del cañón informando a toda la comunidad de todo Monster Hunter Wilds. Que estén muy bien, cuídense mucho, y nos vemos pronto, acá en Mazabune TV. Bye bye, adiós adiós.